Vamos a marcar muy preocupado, se quita su gorra y empieza a girarla. Gira su gorra, gírala, gira, 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 para. Esto se pone muy bueno, esta pelea se va a poner muy chida. Y esto es Beatmaster Monterrey. Y esto es Loser Semifinal, falta ahí acomodarle el texto de abajo, pero está bien. Y empezando muy duro este Pichu. Es un regreso majestuoso de Addy usando a King Dedede, pero lograron limpiarlo, limpiar un King Dedede. Backthrow buscando ese Spike y lo logra o no lo logro. Nuevamente, genial, se mantiene en esa defensa letal, en esa defensa muy buena. Nuevamente, creí que iba a buscar un Nere fuera del escudo, pero buscó un Dauntil. Quizás fue un Miss Input o alguna cosa así. Nuevamente, Cades ahora haciendo ese rol muy fuerte fuera del Stage. Y se rompe ese escudo, pero logra, no, no logró, sí logró detenerlo, pero aún así se llevaron al pobre Pichu. Pichu con el escudo roto y daño alto, ya sabes que lo único que te queda decir es GG. Cuidado lo que me dice, ¡gallado bien! ¡SANG! ¡ LinkedIn, te Bradley, ¡oooman! Otro! ¡Pichu! ¡SANG! ¡S Holocausto! ¡Wan Hilfe! ¡S영! ¡ PDF! ¡Meter en la distance! ¡Pine la atención! Y se nos va la segunda vida de Adi Esto todavía va empezando Así que todavía Falta mucho para que eso termine Presiento yo que se puede ir a un juego 4 Un juego 5 esta pelea Nos veo muy parejos a todos Y se nos va, se nos fue el poderoso Eclen, pobre, Eclen Bueno, le digo pobre pero realmente me acuerdo Cuando, ya cuando lo veo en uso Que eso no está bien Esto es Loser Semifinal ¿Cómo estás? Me estoy perdiendo No, esto apenas va empezando Así que no te has perdido mucho Van 0-0 Genial, hoy cada vez contra Adi y Muk Estamos en Loser Semis Loser Semis, exactamente Ya después de aquí Solamente nos queda Loser Final Y la Gran Final Exactamente Uno muy pesado contra uno muy ligero 129 de rey de D No, esto se ve alegre así Exactamente Vamos igual, esto está muy parejo Vamos a Adi lanzando gordos Ya se mantiene la defensa Porque sabe que En cualquier momento le puede ir mal Y dicho y hecho Disculpa me adi Y te chelas al La maldición del caster Oh sí Así es Eso no se ve todos los días Y un backer por supuesto No, están muy muy bien Parece que ya han terminado su pelea Esta era la última pelea por lo visto Esto fue el Loser Semifinal ¡Venga!